3, 2, 1, acción No tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian Pero tengo una choucita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda, enrique iglesia los millones y aventura las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo, todo, todo, nunca hay nada si le faltas tú Chaya baila bien bonito, pon si canta fina y como en el logra mis latinos Pero, yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah No estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada me dice que soy el bratty de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Atención Vito, con tres regresivos Tres, dos, uno, acción Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor You are so beautiful You are so beautiful To me Día de los otros No me da a Juan Carlos Pero dale un consejo Con todo Oye mi amor Mira los dos celulares Yo los tiene ahí Ya, ya, ya Vamos camellando hermano Come on Get it done Vamos camellando hermano No, tú te estás descuidado No, mira Pero un papi como tú No, no, no Mira, mira, mira Ay, 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 ay No, 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 no Sin delicadeza El agua Mira, arruinada todo Pero nada, feliz Bueno No te saques todo Ay, mentira Vamos camellando hermano El calor está haciendo Queremos beber tuve ¿Por qué no nos dejan? No, no, en serio Ey, ¿por qué no nos dejan beber a nosotros? Ey Oh, oh Ahí está el martelo Yo te tengo al barceló Y yo traje el vino ahí Un momentito, un momentito Cójame Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Óyeme, óyeme Con un otro aquí te hubiera quedado mejor Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Con un otro aquí te hubiera quedado mejor Óyeme, óyeme bueno espero que lo hayan disfrutado y nada nos vemos seguimos 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 me vamos sentando nosotras nos vemos bye esperamos que lo hayan disfrutado nos vemos pronto ya lo saben bye un saludo